Siete de cada diez estudiantes eligen la clase de religión en la etapa obligatoria, infantil, primaria y secundaria, entre los tres y los 16 años. En la provincia de Albacete, cerca de 47.000 alumnos y alumnas, y que de esos 47.000, 35.000, eligen la clase de religión, la asignatura de religión, cerca de un 74%. En bachillerato el porcentaje cae hasta el 52%, lo que consideran buenos datos desde el Obispado, que hoy hace balance de la asignatura de religión. La mitad de los alumnos que cursan bachillerato deciden hacer algo que saben que no les va a computar para la nota de acceso a la universidad. Unos valores de solidaridad, de no violencia, de dignidad de la persona, de igualdad, de perdón, de búsqueda de la verdad. Unos 170 profesores imparten esta clase en la provincia. El 98% son laicos. Quieren que religión sea una asignatura de pleno derecho en el centro. No tiene contratos de jornada completa o media jornada, sino tiene contratos en función de las necesidades horarias del centro. Un profesorado que mayoritariamente, en un 98-99%, son laicos, son padres y madres de familia, que muchas veces se encuentran ante realidades de jornadas laborales muy pequeñas, que le diera la oportunidad no solo de impartir la asignatura de religión, sino de participar en muchas otras labores de los centros. Como tutorías extraescolares o departamentos de mediación, tal y como aseguran, lo reclaman desde muchos centros educativos ante la restricción que impone la ley educativa actual. Gracias.